Ya cuando triunfan, ya se olvidan de uno. ¿Qué te está pasando, amita mía? Acuérdate que simple y sencillamente vivimos triunfos, fracasos. Vivimos, y más y menos, híjole, tantas nostalgias, ¿verdad? Tantos recuerdos bellos, tantos recuerdos malos. ¿Qué te está pasando? Acuérdate que yo soy el único que te atiende, que te entiende, que te satisface. En pocas palabras, conmigo, eres Odo. Déjame decirte que si tú no tienes nada. El romance, amigo mío, hecho melodía. Somos la banda de la Benicera Domínguez. ¡San Panito y Zapalota! ¡Romance, maestro! ¡Ingeniero! ¡Luses cachondas, por favor! ¡Ahí! Oye, ¿qué te pasa, amor? Pido perdón. Todo lo escuché, maestro. Oye, ¿qué te pasa, amor? ¡Más fuerte! Oye, ¿qué te pasa, amor? Una vez fácil, pero más fuerte. Oye, ¿qué te pasa, amor? ¿Cómo es que me quieres dejar? Pido perdón. Sí, 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 sí. ¡Te he engañado! ¡He resbalado! Pero no es para que me dejes. ¡Hombre, es el negro, Vicente Garry, Zapalapa! Si quieres volar, te ayudó de a un lado. Soy el único que te entiende. Soy el único que te escucha. El mar que llamas. ¡Samos la nueva generación! Erbita, Zaragoza, Cuba, Chiquita, Peñón de los Baños, Colombia, Chiquita. Tepito, Barro, Bravo, el pequeño Puerto Rico. Es cierto, cariño. Conmigo lo tienes todo. Sin mí, desafortunadamente no tienes nada. ¡Sama, Darielos Gandayas! Ramos, Vinis, Acalco, CdMX. ¡Sama, Darielos Gandayas! ¡Digo, Padre, Argoñito, Luis! ¡Disco, El Charanjero! ¡Luis Cayo Rey! ¡Rudín! ¡Ey! ¡Sama, Darielos Gandayas! ¡Sama, Darielos Gandayas! ¡Sas especial! ¡Échame la mano, Chichorito! ¡Anda, anda! ¡Sama, Darielos Gandayas! ¡Sama, Darielos Gandayas! ¡A Salapeni! ¡Conmigo, mamita mía! ¡Tienes todo! ¡Sin mí, no tienes nada! Oye, tú, mamá, mírame ¿Puedes pedir que no te haya nada? Oye, piénsatelo ¡Suspecciones! ¡Talá, favor, los abanes, ejército de Oriente! ¡Tienes mucho cuidado! Soy el único que te entiende Soy el único que te escucha Al mismo al que llamas siempre Cuando te amas la ayuda Soy el único que te entiende Soy el único que te ama Déjame decirte, Chino Vendes ¡Qué vida es tuya! ¡Sin mí no tienes nada! ¡Ay, maestro! ¡Así para ahí vamos! ¡Así para ahí vamos! ¡Sapadie Virus! ¡Y el Manhattan Disco Day! ¡Hecho me la mano! ¡Llegó el Salsas! ¡Y su esposa! ¡Solo suave! ¡No te puedo dejar de querer! ¡Eso es! ¡El romance! ¡He hecho melodía! El único que te entiende Que te atiende Que te satisface Que sabe tu talón de aquí ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Te quiero, te quiero, yo a ti! ¡Tú no sabes que! ¡Aniversario! ¡Sonido! ¡Socio! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así para mí! ¡Eso es! ¡Te quiero, yo a ti! Yo te llevo muy bien Pero de mí la locura Suspeciales a los superreyes De lado a lado, el borrego El borrego ha llegado Con el juventud de la dirección de los socios Se ha quedado No lo sabes Venga, te quiero y te quiero Cheregatrín Martín Carrero al sonido Cheregatrín Acábala